Hace alrededor de 5.300.000 años, un suceso crucial transformó la región del Mediterráneo. Fue una colosal inundación que rellenó el mar, que hasta ese momento había sido extremadamente árido y salado. Se le dio el nombre de Inundación Sancleana y cambió para siempre la geografía de la zona. El mar Mediterráneo está rodeado por Europa, África y Asia y se conecta con el océano a través del Estrecho de Gibraltar. Este es un paso bastante angosto que mide unos 13 kilómetros. Puede que no sea ancho, pero el estrecho desempeña un papel crucial a la hora de mantener el equilibrio líquido entre estos dos cuerpos de agua. Hace unos 6 millones de años, una serie de sucesos pudieron haber causado que el Mediterráneo se separara del Océano Atlántico. Algunos dicen que fue una era de hielo, otros hablan de movimientos tectónicos como terremotos. Cualquiera que haya sido la causa, esto llevó a la región del Mediterráneo a un periodo conocido como la crisis de salinidad del mesiniense. Durante unos mil años, el mar se evaporó lentamente, dejando detrás una cuenca seca que estaba varios kilómetros por debajo del nivel del mar. Esta crisis realmente cambió el paisaje y lo dejó con condiciones similares a las que se encuentran en el mar muerto actual. Lo que esto significa es que la exuberante belleza mediterránea fue un entorno supersalado, que contenía casi 10 veces más sal que el océano. Si lo hubieras podido visitar, habrías flotado sin esfuerzo en la poca agua que pudieras encontrar, aunque no seas un nadador habilidoso. La cantidad de sal y ese contenido mineral habrían hecho que fuera difícil para la mayoría de las criaturas sobrevivir. Sin embargo, algunos microorganismos resistentes, como las bacterias, podrían haberse adaptado a estas duras condiciones. Hoy en día, en el fondo del mar Mediterráneo, podemos encontrar agujeros tan grandes como el Gran Cañón. Y parece que se formaron durante el mismo periodo de deshidratación. La evidencia sugiere que ríos enormes como el Nilo y el Roda no fluían directamente hacia el Mediterráneo en ese entonces y dejaban cañones a medida que llegaban al fondo, a miles de metros bajo el nivel del mar. La gente tenía que buscar algún tipo de explicación en aquel entonces para la desecación del Mediterráneo, así que inventaron mitos y leyendas. Una de estas historias era contada por los habitantes del sur de Iberia, en las actuales España y Portugal. También la relataba un famoso escritor romano llamado Plinio el Viejo. Lo que decía esta leyenda era que el Mediterráneo estuvo separado del océano hasta que el héroe Hércules, con su poderosa espada, talló un camino. Lo hizo entre un lugar ficticio en la actual África y la Roca de Gibraltar. Esto permitió que las aguas del océano fluyeran y transformó el Mediterráneo en lo que conocemos hoy en día. Algunos fósiles también parecen confirmar la inundación inusualmente grande. Se encontraron restos de organismos marinos en capas altas sobre los niveles del mar actuales. Esto significa que las áreas estuvieron una vez sumergidas bajo el agua. Estos fósiles pertenecen a moluscos, peces y mamíferos marinos. Gracias a las técnicas modernas, ahora tenemos al menos una estimación del momento de la inundación zancleana. Los científicos usaron simulaciones por computadora para reconstruir el suceso y proporcionaron más evidencia de que fue real. Lo que también descubrieron es que existe la posibilidad de que el Mediterráneo pueda cambiar una vez más. El Estrecho de Gibraltar podría cerrarse, tal vez debido a movimientos profundos bajo la Tierra. Esto podría llevar a que el Mediterráneo se seque nuevamente en un lapso de unos mil años. La zona del Mediterráneo podría desaparecer por completo si el continente africano sigue desplazándose hacia el norte, hacia Europa. Otra de esas famosas pero aún un poco hipotéticas grandes inundaciones se llama la Teoría del Diluvio del Mar Negro. Algunos científicos creen que hace unos 8400 años, el agua del Mediterráneo podría haber desbordado hacia el Mar Negro a través de un angosto pasaje llamado el Estrecho del Bósforo. Esto podría haber causado un enorme desastre, que obligó a las personas que vivían cerca del Mar Negro a empacar sus cosas y mudarse más adentro del continente, tanto en Europa como en Asia. Junto con ellos, podrían haber llevado historias sobre esta inundación colosal. Los especialistas que idearon esta teoría también sugirieron que estas personas migrantes podrían haber traído nuevas formas de agricultura. Sin embargo, no todos en la comunidad científica están convencidos. Algunos argumentan que, aunque pudo haber habido una inundación, tal vez ocurrió antes y fue mucho más pequeña. No creen que esta inundación pudiera haber causado, por ejemplo, la historia del Arca de Noé. En esta leyenda, un hombre fue advertido por una entidad superior de que se acercaba una gran inundación. El hombre procedió a reunir a parejas de animales y los metió en un barco para asegurarse de que estas especies sobrevivieran a la devastadora inundación. También existía la preocupación entre los estudiosos de que discutir demasiado sobre inundaciones reales e historias antiguas podría difuminar las líneas entre la ciencia y la ficción. Pueden existir otras razones por las cuales estas historias de inundaciones se encuentran tan a menudo en diferentes culturas de todo nuestro planeta. Una idea es que las inundaciones eran increíblemente destructivas para los primeros agricultores, por lo que inventaron mitos sobre ellas que señalaban el fin del mundo. Otra idea es que se encontraron fósiles de criaturas marinas en lugares raros, lo que llevó a creer que hubo una inundación significativa en el pasado. La solución a las inundaciones futuras podría ser, por ejemplo, ciudades flotantes. A medida que los niveles del mar continúan subiendo, las ciudades costeras, como Ámsterdam, Nueva Orleans y Venecia, podrían inundarse. Por lo tanto, la infraestructura flotante puede ser la opción adecuada, con edificios que puedan elevarse con los niveles del agua, lo que también les permitirá resistir el clima extremo. Lugares como los Países Bajos, que tienen una historia en la gestión de riesgos relacionados con el agua, son pioneros en estas creaciones flotantes. Como las ciudades están quedándose sin espacio para expandirse, podríamos estar obligados a movernos al agua de todos modos. Al vivir sobre el agua, podemos reducir la congestión y crear formas más interesantes de alimentarnos, como jardines flotantes. Estas viviendas también ofrecen excelentes alternativas para nuestras necesidades energéticas, mediante sistemas que utilizan energía solar y eólica. Sin mencionar que estas viviendas podrían resultar más económicas a largo plazo. Una ciudad flotante de este tipo podría aparecer pronto en las Maldivas. Su objetivo es albergar hasta 20.000 personas y contará con lugares para vivir y comer, pero también con tiendas y escuelas. Diseñada para lucir como el coral, la región incluirá canales situados entre unas 5.000 piezas de tierra flotantes. La ciudad se construirá utilizando unidades modulares ensambladas en un sitio de construcción cercano. Una vez completadas, serán remolcadas hasta la ciudad flotante. El siguiente paso es asegurar las unidades a un gran casco de hormigón bajo el agua, que está firmemente atornillado a lecho marino sobre unos pilares de acero. Todas estas piezas de construcción permiten que las unidades modulares se muevan con naturalidad, al igual que el mar. Incluso para aquellos que temen el mareo, hay una solución. Para eso está el arrecife de coral cercano. Rodeará la ciudad, actuando como un rompeolas natural. Se colocarán bancos de coral hechos por el humano debajo de la ciudad, lo que también ayudará al crecimiento natural del coral. El objetivo a largo plazo es hacer el establecimiento autosuficiente. Contará con electricidad principalmente de energía solar in situ. Los desechos serán tratados en las cercanías y reutilizados como fertilizante para plantas. En lugar de aire acondicionado, la ciudad utilizará enfriamiento con agua de mar profunda. Este método bombea agua fría desde el fondo del mar para enfriar la zona, ahorrando energía. La Tierra no es el único planeta que ha presenciado grandes inundaciones. En tiempos antiguos, en Marte también parece que hubo inundaciones y jugaron un papel importante en la formación de su superficie. Investigadores recientes revelan que hace miles de millones de años, Marte fue muy afectado por inundaciones de ríos que contribuyeron a la formación de sus valles y cañones. La causa de estas inundaciones fue la fuerte lluvia, que remodeló el paisaje marciano rápidamente, quizás incluso en días o semanas. A diferencia de la Tierra, donde los ríos se forman bastante lentamente, Marte sufrió cambios rápidos debido a estas inundaciones, particularmente hace unos 4 mil millones de años. Conocíamos este hecho desde hace bastante tiempo, pero este estudio nos mostró su magnitud. Ahora sabemos que las inundaciones fueron más extensas y frecuentes de lo que se pensaba.